Y todos bienvenidos a un episodio de Assassin's Creed Revelations, estamos aquí en la ciudad de Constantinopla, vamos a ir a ver a un señor del cual no recuerdo su nombre, que nos puede dar información sobre el puesto de la familia Polo en el Gran Bazar, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, mira esa ventana abierta, no se si podría colarme por ahí, a lo mejor si, bueno, vayamos a ver este señor que parece ser, no esta muy lejos, esta exactamente, aquí, ah tengo que pegarle a la puerta de la casa, venga, hola, buenas, Piri Reis, creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. Reis, ¿te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones, si, dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, ah, debes de ser ese florentino del que ha estado hablando, eh, necio? Ezio, no noto la diferencia, si, la tienda de los Polo, justo al oeste de Santa Sofía, aquí. Gratxe, Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre, cómo le gusta hablar. Sí, soy navegante de la Armada del Sultán, estoy de permiso para estudiar cartografía, pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos, y ha servido bien a los asesinos, nos otorga cierta ventaja. Tengo todo tipo de bombas, solo para asesinos, claro, letales, tácticas, de distracción, y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta, siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide, solo dilo. Vale, pues Spirit Erase, que nos enseña aquí cositas, chicos. 100% sincronizado. Muy bien. Elaborar bombas. Vale, podemos elaborar bombas aquí si queremos. Aquí podemos examinar, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Son como retos, ¿no? Sí, son como los retos que había de los ladrones y de los asesinos y de no sé qué. Vale, pues muy bien. Vale. Ok, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, podemos elaborar bombas que... Yo creo que llevo ya bombas. ¿Y esto? ¿Puedo interactuar con los cuadros? Háblame sobre las bombas especiales. Bueno, tengo unas bolsas de resina adhesivas. A mi difunto tío que mal le entusiasmaban. Durante la guerra de Bellacid con Venecia, fue capitán de la armada otomana. Le gustaban las de resina porque se adherían a cualquier superficie, como los cascos de los barcos. Perdí a muchos amigos en ese conflicto. Como todos, Etzio. Por esa guerra me convertí en asesino. Odio las fronteras que nuestros líderes crean entre la gente. Luchamos para poner fin a la lucha. Triste ironía. Siempre será una ironía, sí. Pero quizá algún día no será tan triste. Úsala sabiamente. Muy bien. Aprende a usar la bomba adhesiva y mata a los tres flancos de la zona de máxima seguridad sin ser descubierto. Billy Race. Situaciones difíciles. Vale, son como una cadena de misiones, parece. ¿Sí? Puede ser algo así, ¿no? Una cadena de misiones con este señor que nos enseña a utilizar las bombas. Puede ser, puede ser algo así, ¿eh? Ah, no, no, que me he subido aquí, no, no. Inicia aquí abajo, inicia aquí abajo, 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 abajo. Es aquí, es aquí. ¿Qué tengo que hacer? Lanzo una bomba adhesiva al guardia de patrulla y después a fijarla como blanco. Vale. Los guardias, ¿cuántos los rodean? ¡Hostias! Hostia, me he asustado, tío. Mata a cinco guardias con una sola bomba. ¿Tú, tú, tú, esto qué es, esto qué es? ¿Por qué no explota eso? Evita ser descubierta, hombre. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? ¿No tengo una de humo o algo? A lo mejor dinero... ¿No? ¿No? No me jodas, no tengo una de humo, no tengo una de humo. Madre mía, menuda se me ha liado aquí en un momento, ¿no? ¡Me están disparando, me están disparando! Eh, voy a morir, ¿verdad? Sí, voy a morir, voy a morir. ¡Hostias! Mira, no voy a curarme porque he cagado, la verdad, y casi que prefiero morir. Aviso, hasta anónimo. Ya, ya. Eso intento. Hasta anónimo, ¿me dice? Madre mía, chaval, menuda liada, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Va, 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 me estáis perdiendo, me estáis perdiendo ya la vista. ¿Veis que me atorgo? ¿Me ven? No, no me ven. ¡Va, está anónimo! Ya, eso intento. ¡Uf! Evita ser descubierto, ya, ya. Es que ponía ahí, no se quede, mata a cinco con una bomba, ¿no? Y por eso, por eso he atacado. Vale, ya está disponible la bomba, se la tiene de aquí mi colega. Vale, muy bien, muchas gracias. Genízaros. ¿Qué es eso de genízaros? No sé qué es. Eh, lo que sí sé es que estoy en una zona. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de lo negro? Traficante del mercado negro. ¿Cómo? No lo sé. Hay una atalaya ahí detrás. Eh, pero la misión está aquí. ¿Dónde está aquí? Ah, no, 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 perdón. Tumba escondida. No, 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 la misión no está. Eh, ¿hola? Voy a volver al mapa a ver si... ¿Aquí arriba? ¿Arriba dónde, tío? Arriba a cuatrocientos pasos. Yo no sé si a mí se me está vacilando, ¿eh? ¡Hijoder! Ah, sí, vale, sí era aquí. Sí lo había visto yo bien aquí. Lo que pasa es que estaba también... Eh, estaba también la tumba esta de no sé qué. Vale, vámonos en esa dirección. A ver, traficante del mercado negro. ¿Quién es traficante? ¿Quieres tú? El traficante clave. Estilo pulsa círculo para comprar artículos. ¿Verdad? ¿Qué me vendes, amigo? Me vende bombas. Me vende bombas. Vale. ¿Sabes que volveré? Bueno, ya veremos, ya veremos si vuelvo o no. Lo que sí debería hacer es quitarme notoriedad, ¿eh? O sí debería hacerlo. A ver, ¿vienen guardias aquí? Vale, pero es que el guardia viene de cuatro en cuatro, tío. Ya se me dio. Bueno, traficantes del mercado negro es... Claro, entiendo... Claro, los herreros no te van a vender bombas. Claro, no. Los herreros no te van a vender bombas. Por eso... Por eso han introducido, ¿no? Estos nuevos comerciantes. He frenado porque estaba viendo los guardias por ahí, por el minimapa. Y digo, vale, me lo voy a cruzar, voy a chocar y lo vamos a tener. Dale. Dale, dale, hecho, dale. Este que lo vamos a sobornar, ¿no? Toma, cállate, anda. Cállate ya un poquito, anda. Cállate ya un poquito. Sí, y ahora te robo. Ya, este no ha matado a civiles, pero... Ya, sé que este no ha matado a civiles, pero claro. Ya a este le pago. Me quita la autoridad. Y recupero mi dinero, ¿eh? Puede estar 100 solo, ¿eh? Pero creo que quita... Creo que quita bastante menos la autoridad que... Que los anteriores. Mira, aquí dentro. Aquí debe haber cofres, ¿no? Sí. A ver, me asesino que los mate. Vale, he matado a uno y se va a pelear con el otro. Tienes que sobrevivir, ¿eh? Yo no te voy a ayudar. Tienes que aprender a ser un buen asesino tú solito. Vale, vale, bien jugado, bien jugado. Eso, eso, tío. Tiene que... Tiene que tener independencia. Vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Quitaos, quitaos, quitaos. Sí, sí, eso, eso. Otro loco más este. Vale, aquí hay zona de viaje rápido, pero... No sé dónde puedo hacer viaje rápido. A ver. Tengo alguno disponible. No tengo ningún viaje rápido todavía, ¿no? Ah, sí. Bueno, claro, te ponen las zonas, pero no, no, no. Te sale en rojo de que... Rojo de que olvídate, ¿no? El rojo este significa olvídate de hacer un viaje rápido todavía. Bueno, vamos para adentro, a ver qué hay aquí. ¿Qué o quién? ¿Yusuf? Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Etsy Auditore. Sofía Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Vale. En el viejo puesto comercial de Los Polos puede haber pistas acerca de la ubicación de las llaves de Masyaf. Les tira la zona para descubrir cualquier posible secreto. Oye, está la chica que bajó con el erudito este, ¿no? No me acuerdo el nombre, no sé cómo se llamaba el chico este que... Con el que interactuó, hecho, es nada más llegar aquí a Constantino Blanco. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el gálata. Igualmente. Suponía que la guerra automana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra. Pero siempre supe que volvería. Ojo, que ahí parece que había encontrado algo. ¿Has encontrado algo interesante? Dios mío. ¿De dónde has salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. Eh... El chico quizás es un poco joven para ti, ¿no? El chico aquí se la está trabajando, por si acaso, ¿eh? Qué grande hecho, tío. A ver a dónde lleva esto. Vale, me parece que esto es las típicas tumbas, ¿no? Sí, las típicas tumbas. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. ¡Trece meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. A vuestros puestos, vagos. Vale, hay guardias por la zona. Y esto es una tumba. La cisterna basílica. La puerta secreta la tiene de Sofía. Lleva derecho a una cisterna subterránea y llena de templarios. Investiga la cisterna, pero ten cuidado. Vale, para la sincronización completa tengo que evitar que me descubran. Lo intentaremos. Lo intentaremos, por supuesto. Vale, no era eso. No era eso. Tenía que darle al círculo. Tenía que darle al círculo para sacar el gancho. Pero bueno, por aquí también se puede llegar. No sé qué se conseguirá por el otro lado. No tengo ni idea. Voy a seguir por aquí. ¿Quién ha dicho eso? Están hablando los guardias, los templarios. Lo que no sé es por dónde. ¿Esos son las rejas? ¿Están aquí o qué? Pues no sé. ¿Esto qué? ¿Podemos elaborar bombas, tío? ¿Esto qué es, tío? Nos ponen ahora lo de elaborar bombas en todas partes, eh. Vale, puerta ahí cerrada. Mata al capitán templario para conseguir la siguiente llave de la puerta. Hay un tío ahí. Tenemos un coleguita aquí delante. ¿No se mueve? Parece que no se mueve. ¿Por qué quiere decir que yo podría aquí llegar y matarlo? ¿Por qué quiere decir que yo podría aquí llegar y matarlo? ¿Y podría llevarme el cadáver? A ver si... Vamos a soltar aquí el cadáver. Vale, cuidado con este. ¿Qué movimiento tiene este? Vale. ¿De dónde es esto? Muerta. ¿Qué tal lo he quitado del medio? Que estaba viendo aquel moverse. Y estoy viendo que no lo va a liar. Mira un cofre. Uf. Con calma, eh. Mucho guardia por aquí, eh. No aparecían tantos. Vale, ¿el palo qué, el qué? Son muchos, eh. No sé cómo hacerlo esto en sigilo. Vale, me parece que vamos a necesitar las bombas. A este lo voy a matar. ¿Qué? ¿Me he visto? En serio, me has tenido que ver, tío. Me has tenido que ver. Vale. Ah, que el gasto no se ha enterado. Esto es lo que está pasando, máquina. Vale, me llevo a... Ah, ¿no me tengo que llevar una llave o algo? Ya veo que no. Bueno, de todas formas ya me han descubierto, eh. Ya como si salgo aquí empiezo a pegar espadazos a todo el mundo. Hola. Hola. Sí, sí, sí. Ya es que me voy a matar. Ya es que me da igual, ¿sabes? Uf, que te dejes ya de cubrirte. Ey, 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 ey. Tío, cuando te enganchas esa racha, los de arma larga, tío, siempre se... Siempre se complica, eh. Vale, me voy a llevar estos cofres. Me voy a llevar estos dos cofres y nos vamos a ir. Por esta puerta de aquí. Estoy harto de este lugar. Ah, que qué más. Ocho horas de esta mierda. Tío, pero... Vale. Para hacerlo en sigilo entiendo que tendría que haber usado bombas y tal. Pero quizá no estaba bien del todo fino. Tampoco sé qué bomba podría haber utilizado. ¿Una bomba adhesiva, quizá? Y pegarse a la que se estaba moviendo. Sí, bueno, quizá era una posibilidad. Pero eso habría puesto a todos en el aire. Yo qué sé. Vamos por aquí. Mata a Capitán de Plario para conseguir la siguiente llave de la puerta. Ok. Ok. Vamos a buscar a este. Ojo. Cuidado, cuidado. Tío, es que la que he tirado es una adhesiva, ¿no? Sí, estoy que estoy seguro de que lo que he tirado ha sido una adhesiva. Y no sé por qué. Estaba fijando al tío y de repente... De repente ha dejado de fijarlo. Vale, ¿cómo subo yo hasta ahí? Ojo, 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 porque eso está llenísimo de guardias, ¿eh? Y no sé por dónde. Por lo menos eso va a estar ahí. ¿Dónde va este? No me he visto ese, no me preguntéis cómo. A ver si puedo venir por aquí. Tío, a ver, por aquí puedo venir, pero... Subir. No tengo... Por favor, no tengo cuchillos. Sí. Vale, vamos a saquear esto. Mucho guardia por aquí, ¿eh? Mucho guardia y... Poca zona para subir, veo yo. Creo que... Este no va a hacer falta que le tire un cuchillo. Este... Este lo voy a matar aquí. Hay dos tíos ahí. Perdón. ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué he tirado los cuchillos ahí? De hecho, ¿eres tonto? Estoy apuntándolo al tío. ¿Ahora? Pego dos tiros aquí y no se entera nadie, ¿eh? Me parece increíble. Eso sí. Te ve medio milisegundo y... ¡Wow! Todo el mundo alerta. Es increíble. Después te veía un tío por la cara y... Y se lía... Se lía que flipas. Vale, ¿por dónde tengo que subir? A ver que yo me entere. Tío, un cofre. Baja, baja, baja. Baja, baja, que esto no lo llevo yo. Pero... No he encontrado... No he encontrado forma de subir, ¿eh? Estoy... Estoy perdidísimo. ¿Cómo subo hasta ahí arriba? ¿Por dónde subo hasta ahí arriba? Vale. Subo a esta plataforma. ¿Y ahora qué? Aquí llego. ¿Y cómo sigo? ¿Y cómo sigo? Si se puede saber. Porque desde aquí ya... No me he dejado de ver que hay unas escaleras ahí. Ah, qué guay. Bueno, no se ha agarrado a ningún lado, pero por lo menos no me he hecho dañar con caída. Hay unas escaleras... Hay unas escaleras aquí, tío. Yo me voy a matar ya con quien haga falta, tío. ¿Qué me han visto antes ya? ¿Qué más da? Se escucha ahí uno y uno arriba... Picando. El capitán está allí. Supongo que tengo que subir. Hola. Dios. ¿Lo puedo llevar esto? Me lo puedo llevar, tío. Creo que es un poco bestia. No me lo voy a llevar, pero... Está guapo, ¿eh? ¿Cómo? ¡Hostias! ¡Hostias! No me he matado porque... Bueno... Porque las físicas del juego son las que son y... Y se ha canchado a última hora. Pero eso era muerte asegurada. No se llega así. ¿Cómo se llega entonces? ¿Tiene que cruzar al otro lado? Parece que sí, que voy a tener que cruzar al otro lado. No te doy la vuelta. Venga, hasta luego. Vale, y es por las plataformas esas como se llega hasta el capitán. Muy bien. ¿Es por aquí algo que me interese? Hay un caldero que no sé qué estarán haciendo. Están haciendo de comer aquí por el grupo. El cofre no veo ninguno, así que... Vamos para adelante. Y a este se le he matado facilísimo. A este que no se ha enterado de nada. ¡Hostias! Hasta abajo. Ya de la puerta de la cisterna obtenida. Muy bien. Pues vamos a cruzarlo. A ver, ¿dónde estamos? Sigue explorando. ¿Sí? ¿Hay que seguir? Pues sí, vamos. Voy a saquear estos tres cofres y vamos a hacer alguna bomba, ¿no? Porque esto de la elaboración de bombas no para de ponerlos. O sea, y esto hay que hacerlo entero en sigilo. Sin que te deteste a nadie. Cositas, ¿eh? Cositas, cositas. Venga, vamos a echar un vistazo a esto de la elaboración de bombas. Vale, bolsa letal. Proyecto y el impacto. Tengo 25. Una cubierta que realiza que permite a la bomba explotar al impactar. Vale, que explote al impactar. ¿Esto qué? Radio de explosión pequeña minimiza el número de bajas dentro de la zona de objetivo. Una explosión de tamaño medio que afecta a múltiples blancos. Explota con un gran radio y afecta a una amplia zona. Venga, vamos a coger este. Y metralla, que era un artefacto letal ideado para matar a dispersar fragmentos de metal tras explotar. Pueblo de tamaño medio que va a dar un letal explosivo pensado para envenenar lentamente a cualquiera. Y esto, un artefacto letal para inutilizar al blanco simplemente con su fuerza explosiva. Vamos a auto-desutilizar metralla. Vale, vamos a hacer... Vamos a hacer tres de estas, por lo menos. No sé si nos ponemos, vamos a hacer cuatro. La bolsa táctica, a ver, ¿qué le podemos poner a esto? Ah, vale, lo que cambia es el efecto. El resto es lo mismo. Sangre de cordero. Mira, a esta a lo mejor la podemos poner a uno medio. Sangre de cordero, que era un explosivo utilizado para asustar. Vamos a asustar a la gente, tío. Quiero bombas de sangre de cordero. Y las de distracción, ¿qué? Espérate. Vamos a poner una india de estas. Un explosivo usado como señuelo sonoro. Al salir preta, produce un huevo que sirve como excelente señal de señuelo. Monedas oro falsos permiten crear un explosivo que atrae a la multitud. Vamos a utilizar azofre. Ok. Vale, mira, ya llevo... Llevo más de todo. Vale, el objetivo, allí arriba. Mira, a este le voy a coger y lo voy a pegar en un tiro. Solo está este aquí. Lo que voy a ver, voy a sacarlo un poco a ver si cogemos balas para el cañón. Medicina, cuchillos arrojadizos, balas... Vale, perfecto, que hemos cogido balas. Azofre también. Más cofres. Joder. Es todo full de cofres, eh. La pólvora, ¿por qué aparece con ese icono, tío? Aparece siempre con ese icono, como una barrita roja abajo. No sé si está hueado o algo. Probablemente esté hueado, eh. Porque es normal que todos tengan un icono y la pólvora... Que nunca tenga ese icono. Aparece a eso, ¿no? Que no tiene... No tiene mucho sentido. Me agarro aquí. Vale. Cruzamos. Y para acá. ¡Y, sorpresa! Más templarios. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Hay más templarios. Vale, tenemos que identificar a quién. Al capitán. Vale. Y vamos a ir matando a este, ¿no? Total, hay que ir haciendo ya la matanza. Ven para allí. No ha sido nada, no ha sido nada. Vale, vamos a ponernos una bomba. Bomba de fragmentación. Venga, vamos a ponernos esta, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos, alguien ha tenido que ver algo. ¿Tú de dónde crees que es ese? Venga. ¡Oh! ¡Oh! Hay cositas, ¿eh? Con la bomba. Hay cositas con las bombas, ¿eh? Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Este que recorrido hace tú. Venga, tú. Cuarta. Aquí está el capitán. No deben quedar muchos más, ¿eh? Hay uno ahí con el capitán. Vale, tú. Ni te doy tiempo que te enteres. Voy a sacar alguno para recuperar recursos. Y ahí está mi amigo el capitán, que parece que es el último, ¿vale? Venga. ¡Vamos luego! Vale, fácil, ¿no? Sí. Puedes sacar al capitán. Los capitanes siempre te dan más cositas. Y nos vamos. No, pues los capitanes de aquí no te dan más cositas. Vale, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Oye, guapo, guapo esto de las bombas, ¿eh? Está guapo esto de las bombas. Me ha gustado. Seguimos avanzando otra puerta más. ¿Es la última? Para encontrar cualquier secreto oculto. Ahí había una puerta o algo así. Vale, parece que lo he examinado y no hay nada. Blanco localizado. Hay que ir ahí. Vale, hay que ir ahí, pero antes me ha parecido ver. Efectivamente. Aquí había un cofre. Que tendrá el cofre. Algo bueno, ¿no? Oh, yes, 1570. Bien, eso ya son cositas. Vale, voy a meterme una medicina porque no sé si vamos a irnos de medicinas. Pero por si acaso. Por si acaso encontramos alguna. Nos la llevamos para nosotros. Aquí no hay nada. La puerta que estamos buscando es esta de aquí. Pero por este lado no hay cofres. Sí, sí que hay. Vale, pero nada. Estamos cogiendo aquí un montón de recursos. De dinero también. Y como sabéis, en estos juegos, así que el dinero te sirve para conseguir más dinero. Porque inviertes, compras edificios, compras cosas, sí. Ganas más dinero. Por cierto, Sofía no se enteraba de nada de lo que tenía bajo su casa. Estaba lleno de templario bajo su casa. Cositas. Esto es una de las llaves de EMASIAF. ¿Eh? Un disco, eh. Una de cinco llaves EMASIAF obtenidas. Mapa conseguido. Y hemos terminado aquí, ¿no? ¿Cómo es algo? Bueno, no hemos hecho la sincronización completa. Una pena. Pero ojo, a lo mejor ha sido una de las cinco llaves. Bueno, una la tienen los templarios, ¿eh? No sé cómo será eso. No creo que sea como esta que hemos tenido ahora, ¿no? Como esta búsqueda. Será algo más de adentrarse en una base de los templarios. Que esto, bueno, al final con la de guardia de familia casi se puede considerar eso. Te ha llevado tiempo. ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. Dios mío, qué maravilla. Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolo Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi. Pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. Hecho. ¿Se lo vas a hacer? Sí, sí, sí. Se lo va a hacer hecho. Bueno, ya vamos a tener media hora. Vamos a terminar por aquí. Pero voy a salir de aquí porque parece que hay algo. Yusuf, saludos. Piri me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has dado con lo que buscabas? Más de lo que creí posible. Mira, esta es una de las cinco llaves de Altair. Extraño artefacto. Ojalá pudiera explicarlo. Vaya, no había visto nunca nada igual. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo anee. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar. Los mercenarios cerca del arsenal. Y los gitanos, en el distrito de Constantino. Estás abarcando demasiado, Yusuf. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Eso me tranquilizaría. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. El aire está un poco viciado allá abajo, pero... Las ratas son grandes como perros. Diviértete. Gracias. Vale. Pues ahí está. Tenemos que reunirnos con los gitanos. Vamos a conocerlos. Y podemos utilizar ya los desplazamientos rápidos. Que entiendo que tendremos que pagar para liberar el resto de puntos, ¿no? De túneles. Bueno, habrá algunos disponibles. Habrá algunos disponibles, digo yo. Pero otros tendremos que desbloquearlos, imagino. Vale. Hay que venir hasta aquí. Hay que ir bastante lejos. Tenemos aquí la atalaya esta. Vale. Pues probablemente voy a jugar un poquito fuera de cámara. Vale. Voy a hacer algunas atalayas. Voy a ir comprando algunos puestos. Y bueno, ir avanzando un poquito, ¿vale? Lo que es el juego secundario. Para que en el principal nos vaya todo bien. Chicos, dejamos este episodio aquí. Nos vemos en el próximo. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!